Gente, en este vídeo vamos a ver qué decisión ha tomado el Barcelona respecto al futuro de Ousmane Dembélé, que recordemos sacaba contrato el año que viene, el 2022, los dos nuevos fichajes de Laporta y dos noticias de Messi que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar concretamente cuatro noticias de actualidad del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Antes de ver el anuncio de los dos fichajes de Laporta y las noticias de Messi, vamos rápidamente con una noticia muy importante y estamos hablando de la decisión que ha tomado el Barcelona respecto al futuro de Ousmane Dembélé. El francés es uno de los asuntos pendientes que tiene Laporta en este nuevo mandato al frente del Barcelona. El extremo francés termina contrato en 2022, por lo que este verano deberá renovar para no entrar en su último año de contrato. En el club no contemplan que se vaya gratis dentro de un año, por lo que apretarán para que amplíe su vínculo con el Barça en los próximos meses. En caso de que el Galo no quiera renovar, la decisión del conjunto barcelonista será traspasarle sea como sea, aunque no sería en las condiciones ideales debido a la pandemia y a su situación contractual. Es un activo con el que hacer mucha caja y al menos se le sacaría rendimiento económico. Sin embargo, esa es la última opción y en las oficinas del Camp Nou lo que de verdad quieren es que siga como Blaugrana. De hecho, Laporta ya estaría cerrando la oferta que le va a hacer al delantero próximamente. El club quiere contar con él hasta el 2025, tres años más de los que tiene firmados y le intentarán convencer para ello. En el diario Sport aseguran que ese es el plan del Barcelona que sabe que será una negociación complicada debido a la situación económica que se vive en el club. En estos momentos, en condiciones normales, el trato en cuanto al salario que percibiría el futbolista no sería tan difícil, pero ahora mismo en el Barça no pueden permitirse pagarle a Dembélé lo que probablemente quiera. El Internacional Galo está feliz ahora mismo en la ciudad condal, donde ha encontrado por fin su mejor versión y donde es indiscutible, pero su entorno quiere una renovación al alza que en el club no contemplan. El Barça buscará convencer al jugador con una propuesta que vaya de menos a más a medida que el club mejore su situación económica, una oferta que termine siendo importante y que pueda seducir a Dembélé, pero que en este 2021 y en 2022 no sería tan elevada como espera su entorno. Este es el motivo por el que hay dudas sobre su continuidad, ya que no está claro que vayan a aceptar el trato. Además, en el conjunto barcelonista temen que la Juventus de Turín, Chelsea o Manchester United puedan intentar aprovecharse de todo esto. Bianconeros y Red Devils no le pierden de vista desde hace tiempo y podrían ser su destino si el atacante decide no renovar. En el Barça harán todo lo posible para que lo haga, ya que están muy contentos con él tras esta campaña, pero la última palabra la tendrá el de Vernon que deberá decidir si prioriza el dinero o bien su felicidad. Por tanto, así está la situación, el Barcelona que le ofrece la renovación hasta el año 2025. Vamos ahora chicos a hablar de los dos nuevos fichajes de Laporta. El presidente sabe que tiene mucho trabajo por delante después de ganarle la partida al reloj y reunir todo el aval necesario para evitar que las elecciones fueran declaradas como nulas. Ya en el cargo, el nuevo presidente dibuja la estructura organizativa de la entidad. Laporta estudia dos bandas, desde todos los puestos de su gobierno hasta la parcela deportiva, en la que no debe dejar que pase demasiado el tiempo porque tiene contratos importantes que atender, como el de Leo Messi y Dembélé, entre otros. Mientras tanto, y según informó La Vanguardia, el presidente ha realizado dos nuevos fichajes para reforzar el entramado de su Barcelona. Así pues, el presidente de la Comisión Económica Estatutaria ha pasado a ser el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola. Como explicó Ash, Jaume Guardiola adquiere un puesto muy importante ya que deberá revisar las cuentas del club y realizar informes cada año, además de presidir la comisión gestora cuando haya elecciones. Por otro lado, el número dos de la Policía Autonómica, Ferran López, ha sido el elegido para ser el nuevo responsable de la seguridad y la del Camp Nou. Por tanto, estos son los dos fichajes de Laporta que sigue reforzando al Barcelona en todos los ámbitos. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Vamos con dos noticias. La primera, una de curiosa y de fuera de los terrenos de juego que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que se trata de una anécdota que contó la humorista Susana Cabero, más conocida como Susy Caramelo, en el programa Ilustres Ignorantes de Movistar. Dijo lo siguiente, hace muchos años estaba saliendo con un chico y una noche nos fuimos al catwalk de Barcelona y estaba yo en la zona VIP y me encontré a un chico y una chica y un chavalín y decían, bueno Lionel, te esperamos fuera y decidimos qué hacemos. Así empezó la divertida noche en la que comentó todo sobre cómo rechazó a un joven Leo Messi por no saber quién era. Comentó salgo del baño y de repente solo estaba el chavalín sentado en un sofá, que era Lionel Messi. Y yo que soy muy simpática, que hablo con todo Dios, le digo, te llamas Lionel como las leonesas y a ti de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate. Total que me voy. Continuó diciendo la humorista, pero la cosa no quedó ahí. Y el argentino se atrevió a proponerle seguir con la fiesta en su casa y lo explicó de la siguiente manera. Salgo para afuera y en un momento veo al chavalín, este que me mira y me empieza a hacer caritas y a sonreír. Nos empiezan a echar y cuando voy saliendo viene hacia mí y me dice, ¿qué haces ahora? Yo le dije que iba a esperar fuera al chico con el que había venido. Siguió narrando la humorista, agregando lo siguiente. Cuando acabo la frase y voy a bajar las escaleras, de repente viene una marabunta y empiezan, Leo, 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 acorralan al chaval. Me quedo yo en una esquina y digo, ¿quién es este chico? Y me dicen, es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo. Y dijo, no me digas que le acabo de decir que estoy con otro. Ha contado entre risas. Yo me hubiera ido porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. Pero, ¿sabéis por qué dije que no? Era tan pobre que si voy a casa de Messi no me echan de allí ni con tarjeta roja. Se sinceró la humorista. Pero como se suele decir, de los errores aprende. Y vaya si Susana aprendió de esta. Dijo lo siguiente, le dije que no porque no tenía dinero, porque si iba, ¿cómo pago el parking cuando vuelva? Total, que esta es la historia de cómo rechacea Leo Messi. Se me pasó el tren. Y lo peor, que a los dos días el otro chico me dejó. Eso sí, no se me escapa uno más. Sé quién es, hasta Tamudo ahora ha terminado provocando la risa de todos los presentes en el plató. Por tanto, esta es la historia de la humorista que rechazó a Leo Messi. Susi Caramelo. Vamos a seguir hablando ya para acabar de Leo Messi. Y es que aunque las lesiones han lastrado un poco su temporada, la irrupción de Araujo como un pilar en el centro de la defensa, ha sido uno de los grandes descubrimientos de Koeman. El zaguero uruguayo ha analizado su momento en el Barcelona en el programa Ketijugues de Ser Cataluña y ha hablado de cómo fueron sus comienzos en el equipo de la ciudad condal. Y comentó lo siguiente, cuando llegué aquí, la pelota me iba volando. Me iba a 200 kilómetros por hora, pero eso no me deprimió. Siempre me quedaba hacer ejercicios de control y pase cada día. Y eso terminó dando su fruto. Me acostumbré a la filosofía del Barça. Sé que tengo mucho por aprender todavía y cada día intento aprender un poquito más para ganar confianza. Incluso me compré una pelota de plástico e iba pateando contra la pared. Era una réplica, explicó un araujo que recordó cómo se fraguó su llegada al conjunto azulgrana. En la entrevista, el charrúa también habló del futuro en el club de un Leo Messi que acaba contrato a final de temporada y dijo lo siguiente, nos unimos más a lo largo del curso. Tuvimos charlas con los referentes, los capitanes y fuimos mejorando. Sabíamos que si estábamos unidos vendrían los resultados. Estamos bien, sabemos que viene y tenemos que estar juntos. Koeman es una gran persona y un gran entrenador. Espero que se quede mucho tiempo sobre Messi. Ojalá siga. Mi taquilla está junto a la suya. Es una persona excelente, un gran capitán. Espero que se quede mucho tiempo porque Messi es el Barça. Por tanto chicos, Ronald Araujo que de nuevo se posiciona a favor de la continuidad de Messi en el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!